¿Por qué las almas son enviadas al mundo del mal dominante? La vida sin el mal es la única posible. El alma cometió un pequeño error y mostró debilidad en los mundos celestiales. Tropezó. La sabiduría le permitió una cruz de pruebas para la corrección de los programas bondadosos. Nuestra bondadosísima señora siempre encuentra una solución maravillosa en circunstancias irresolubles. Nuestra bondadosísima madre siempre encuentra una solución maravillosa en circunstancias irresolubles. En la misma medida en la que el enemigo es pérfido y calculador, la sabiduría de la buena providencia y sus bendiciones conducen providencialmente al bien final. La sabiduría de la buena providencia conduce providencialmente al bien final. Del libro de nuestro adorado padre, el pionero.